pues como ustedes verán ya tenemos armado el motor de scooter que llegó aquí para una reparación mayor que se que es su ajuste ya tenemos los componentes nuevos obviamente los que los que se necesitaban nada más se le dio mantenimiento lo que es el motor pasamos por lo que es transmisión lo que viene siendo nuestro magneto cilindro pistón desarmamos prácticamente todo nuestro motor y eso nos da como resultado el buen aprendizaje de nuestros alumnos de este curso ya ahorita ya este motor está preparado para montar ya nada más cosa de empezar a montarlo agregarles el aceite y conectar todos los la parte eléctrica y desde luego arrancar así es que tomando en cuenta de que nuestros alumnos llegaron algunos en conocimientos de cero pues ya tuvieron la oportunidad de de hacer mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos cambiaron también los los bujes del motor le dieron mantenimiento a la marcha conocieron cómo opera el sistema de embrague centrífugo y obviamente también nuestro centrífugo y variador desde luego que se supieron colocar desmontar anillos pistones cilindro y ya creo yo sin temor a equivocarme de que ellos ya pueden hacerlo solo sin ningún apoyo sin ninguna ayuda y sin temor a equivocarme también siento que ya van a poder empezar a cobrar sus mantenimientos preventivos y también correctivos señores los invitamos a tomar el curso de scooter ya sea en línea o presencial hasta la próxima y